Bueno señores, vamos a analizar las diferentes acciones ahora sí del partido. Primero vamos con los goles y alguna opción que tuvo Millonarios, que tuvo varias, para ser sinceros. Y luego vamos con las polémicas del juego. Aquí está el primer gol de Nacional, por obvias razones no podemos mostrar las imágenes en video. Pero aquí tenemos, digamos que cada uno de los fotogramas claves de cada jugada. Y tenemos a Andrés Ginás, que hombre, entra muy blandito contra Cardona, muy blandito Ginás. Ahí tienes que hacer falta sí o sí, entrar con todo en esa zona del campo. Primer error de Millonarios. Segundo error de Millonarios, muchos espacios, muchos espacios. Sobre todo aquí a la espalda de Danovis Vanguero, que es por donde entra Joan Castro. A la espalda tanto de Danovis como de Juan Pablo Vargas. Pero Juan Pablo Vargas tenía la posibilidad tal vez de cubrir un poco más. Pero la espalda de Danovis Vanguero sí está completamente descubierta. Es una autopista total. Y por ahí entra a placer Joan Castro. Para que, hombre, un zorro viejo como Cardona, pues le ponga ese balón por diferentes lados. Por arriba, por acá, se lo pase aquí. Mil cosas, se la toque aquí, este se la toque. Mil cosas, mil espacios y muy pasivo Millonarios en defensa y en marca. Y pues evidentemente Cardona le puso ese balón donde era a Joan Castro. Obviamente no alcanzó a llegar Danovis Vanguero. Alcanzaba a llegar Juan Pablo Vargas, pero muy tarde. Y Joan Castro termina cogiendo la cacique de primera para meter ese remate que terminó en el primer gol de Atlético Nacional. Dos errores puntuales de Millonarios. La primera, la marca blandita, blandita, blandita de Andrés Ginás. En esa zona del campo no se puede marcar tan fácil, tan blandito. Ahí tienes que hacer falta, entrar con todo, entrar al balón. Pero Andrés Ginás entra con una pasividad como si estuviera marcando a mi sobrina de seis años, huevón. No se puede, imposible, así no se puede. Y menos contra Cardona, que a este man lo han marcado defensas de todo el mundo. Y segundo error, la espalda de Danovis Vanguero completamente desprotegida. Descubierta para que Joan Castro miren todo el espacio que tiene aquí. Pero bueno, ya pasó lo que tenía que pasar. Y ese fue el primer gol de Nacional. Luego vamos a analizar algunas de las jugadas que tuvo Millonarios. La primera fue este gran pase, como siempre, David McAllister Silva. Para, creo que este es John Cordova, si no estoy mal. Un pase, una delicatessen. Una delicatessen que obviamente deja perfiladísimo. Me parece que era John Cordova, si me estoy equivocando. Corríjanme en los comentarios. Y este de gran velocidad, que es una de sus grandes virtudes, de gran velocidad. Pues alcanza a llegar al balón. Centra. Y Falcao la tiene ahí. Falcao la tuvo ahí en los pies. Esta sí ya es, yo creo, error de Falcao. Le pica antes. Hay que decirlo, le pica antes. Vamos a perdonarla. Vamos a perdonarla. Vamos a dejarla ahí. Gran virtud de Millonarios. Aprovechar la contra. Ahora, en esta, ¿no? En esta. Muy bien administrado. David McAllister Silva con un pase preciso para que John Everson Córdoba corriera y se la tocará rápido a Falcao. Donde, y está donde tenía que estar el Tigre. Le pica antes, no la alcanza a empalmar bien, con el arco solo. Esa la tuvo Falcao. Esa la tuvo Falcao donde la hubiera metido. Primero se cae al estadio. Y segundo, cambia el rumbo total del partido. Vamos avanzando en las jugadas. El gol de Millonarios. Esto tiene error de Nacional y virtud de Millonarios. Virtud de Millonarios, saber tocar el balón en espacio corto. Virtud de Millonarios, el buen centro de Delvin Alfonso. El buen centro de Delvin Alfonso. Error de Nacional, pues hombre, que miren cuántos hombres de Millonarios llegan acá. Algo parecido a lo que le pasó al gol de Millonarios. Creo que este es Aguirre. Descuida por completo la espalda. Aquí llegan tres y hasta cuatro o cinco hombres de Millonarios. Y pues ya el gesto técnico, la virtud individual de Danovis Vanguero. Que primero para el balón y segundo remata con una desidia. Con una calidad. Este gol de Danovis Vanguero, hay que decirlo. Que termina mandando al fondo de Chipichipi, al ángulo prácticamente. Golazo. Este es un golazo en Millonarios. Este es un golazo de Danovis Vanguero. La para y remata directo al arco. Englobado casi, con potencia, con acomodación, con colocación. Esta fue una muy buena jugada de Millonarios. Entre las otras buenas que tuvo Millonarios. Tuvo malas y tuvo buenas. Una de las buenas entró. Faltó que entraran las otras buenas. Nada que hacer. Y bueno, rematado entonces Danovis Vanguero. Era el uno por uno. Ya el dos por uno no conocemos la historia. Penal de... Cobrado por Cardona. Vamos a repasar las principales jugadas medio polémicas que tuvo el encuentro. La primera. La roja de Iván Arboleda. Creo que aquí no hay mucho que comentar. Creo que aquí no hay mucho que criticar. Era roja clara. Error de ahí de Giovanni Welch. Que erra en marca. Y termina dejando el espacio libre. Y pues hombre. Iván Arboleda. Nada que hacer. Ya el delantero nacional se perfilaba para el gol. Sale Iván Arboleda. Termina cometiendo la falta. Sea fuerte. No sea fuerte. Sea con temeridad. No sea con temeridad. Ahí si el arquero hace falta. Si el defensa hace falta. Es roja directa. Porque va en dirección al arco. Y es una opción clara de gol. Ocasión manifiesta de gol. Fin. Roja clara para Iván Arboleda. Seguimos. El penalti. Que comete Danovis Vanguero. Es polémico. Es polémico. Cuanto menos polémico. Hay una sujeción. Claro. De Danovis Vanguero. Pero no sé si daba. Para que el jugador terminara cayendo al suelo. Y de esa manera. Pero. Creo que termina siendo penal. E incluso se me antojo. Que podía ser roja. Para Danovis Vanguero. Porque era lo mismo. Que pasó con Iván Arboleda. El jugador se perfilaba hacia el arco. Era ocasión manifiesta de gol. Y yo creo que terminaba. Podía terminar siendo roja. Para Danovis Vanguero. Y. Se salvó. Ahí. Millonarios. Yo creo que termina siendo penal. Casi que claro. Para Nacional. Ahí no hay mucho que pelear. Y lo último es. Este posible penal. Para Millonarios. Por parte. De Atlético Nacional. Yo creo que esto. Por lo menos. Merecía. Una revisión del VAR. Para que Gallo. Fuera a revisar el VAR. Yo creo. Que. Esto. Podía llegar a revisar el VAR. He visto varios penales. Que terminan cobrándolo así. Claro que llega al balón primero. Que etc. Pero le termina cortando. También a Bantilla. O sea. Esto mínimo. Mínimo. Merecía que Gallo. Fuera a revisarlo al VAR. No sé yo. No sé ustedes qué piensen. Para mí. Esto mínimo. Merecía. Una revisión. Por parte de Gallo. Que. Para ya terminar. Con este análisis. El arbitraje. Gallo queda. Como siempre. Debiendo mucho. No supo manejar el partido. Los jugadores. Le terminan manejando el partido. Lo terminan encarando. Gritando. Termina sacando cuanta roja y amarilla pudo. En las decisiones. No se le veía seguro. Pitaba algunas faltas. Que no eran faltas. Bueno. Yo creo que a Gallo. Se le sale el partido de las manos. Como habíamos dicho en la previa. Como lo habíamos anticipado. Gallo no es un árbitro. Para este tipo de encuentros calientes. Para este tipo de clásicos. Que se sabe. Van a ser. Difíciles. Calientes. Que no. Es un árbitro. Que sepa manejar. Este tipo de partidos. Y este tipo de jugadores. Y. Hombre. Se le termina saliendo de las manos el partido. Yo no voy a decir que. Nacional no ganó de manera justa. Para nada. Ganaron bien. Millonario jugó mal. Y. Creo que perdió. Millonarios. Por como jugó. Pero. A Gallo también. Se le sale. El partido de las manos. Es mi opinión. No sé ustedes que piensen ahí. En los comentarios señores.